Tenemos muchas noticias que comentar, continúa la guerra en Ucrania, continúa y Putin en el colmo de su desesperación porque al ejército lo están sacando de Ucrania a las patadas. Ahora dice que hay que defender el territorio ruso y que hay que estar listos con todo, inclusive con el armamento nuclear. A Rusia no lo está atacando nadie, señor Putin. Él atacó, él invadió, el imperio ruso atacó e invadió y es el culpable de lo que está pasando. Entonces ahora convoca 300.000 voluntarios, entre comillas, 300.000 reclutas para que salgan a atacar a Ucrania. No, por Dios. ¡Ay, señor! Con el señor Putin le recordamos los libros de Braudel para que sepan quién es el señor Putin. El huracán Fiona sigue por el Caribe, sigue avanzando por el Caribe. Es mucho el temor que hay por lo que pasa en las islas Bermudas. Bermudas, no Bahamas, Bermudas. En cualquier momento llega el huracán Fiona y llega con todos sus horrores, los horrores que dejó en Puerto Rico y en República Dominicana. ¡Qué espanto, no! ¡Qué espanto! ¿Cuánto va a tardar Puerto Rico en recuperarse? Inclusive contando con el apoyo y el presupuesto de los Estados Unidos. Pero es que eso no es de la noche a la mañana. Y en una isla no hay para dónde correr. Uno no se puede tirar al mar y si se tira al mar se ahoga. Tan altas son las olas en medio del oleaje, en medio de las perturbaciones causadas por un fenómeno de esta naturaleza. La fuerza de la naturaleza desatada. ¡Qué horror! Sigue, dijimos, la guerra en Ucrania y todos los días hay noticias más desoladoras sobre los efectos de la guerra. Un monasterio hermoso, histórico, divino del siglo XVI ha quedado duramente afectado por los bombardeos. Entonces, ese es el resultado de esto que está haciendo el señor Putin con Ucrania. ¿Por qué la atacó? ¿Por qué la agredió? Ucrania, ¿qué le estaba haciendo? ¿Qué le estaba haciendo Crimea? ¿Qué le estaban haciendo sus vecinos? Cada vez que había una mala noticia sobre Rusia, él atacaba a alguien. Ya pues hay tantas malas noticias y ya no tiene a quién atacar, aunque tiene a quién amenazar porque amenaza al mundo entero. El precio de la gasolina. Ya el gobierno lo dijo. Va a subir 200 pesos el galón de gasolina en octubre, 200 en noviembre y 200 en diciembre. Ya el año entrante se verá qué pasa. Pero esos 600 pesos no hacen ni frío ni calor. Ni calor. Mucho menos ahora, cuando por primera vez en meses está subiendo el precio de la gasolina en Estados Unidos. De manera que aquí subimos, allá sube el precio de la gasolina. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Nos estamos quedando con el déficit gigantesco en el fondo de estabilización de precios. Es un fondo que es una olla rota. Por ahí se van todos los recursos que se le meten. Y se está hablando de un déficit de 10 billones de pesos por trimestre. 40 billones de pesos al año. Ya los camioneros anunciaron huelga. Ya todo el mundo está prevenido. Pero eso es lo que se viene. La gente está muy preocupada, doctor Fernando, porque evidentemente lo que llega es el aumento en los precios del transporte, en los precios de los alimentos. Y muchos dicen que no les aguanta más el bolsillo para pensar en más aumentos en la canasta básica. Bueno, pues sí, pero ¿y qué se hace? ¿Y qué se hace? Entonces, es la nación la que asome el subsidio. Eso se devuelve también contra la gente a manera de impuestos. Eso hay que pagarlo. Lo que valen las cosas hay que pagarlo. Entonces, la pregunta es ¿quién lo paga? Lo que pasa es que cuando uno ve que se invierten 10 billones de pesos en el acuerdo de famosa paz con las FARC, y se necesita más dinero para sentarse a hablar con 22 bandas terroristas, pues como que uno dice, venga, es mucho mejor un subsidio al combustible que pagar a los criminales para que no delincan. Ah, claro. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa distinta. Pero alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y entonces, el gobierno está malbaratando los fondos. Saldo, ¿qué se puede hablar? Saldo, el gobierno está malbaratando los fondos. Sí, es un dominio.